Mientras la corriente arrastra y calandea al cuerpo inerte en el ojo del huracán, los míos se anegan asfixiados, el extractor de las últimas bocanales, la desmemoria. Su ombligo es un candado y tiene que apuñalarse para salir. Vive aun cuando se te cierren las horas, aun cuando sientas cosquillón en el estómago, vidrio en un morbitrio, velocidad lineal del sistema, pupas brotando del ombligo, larva de carne y fruta, ninfa sin capullo, incide en descubrirse al mirar la expolución de ciudad estéril, levanta la cabeza, exhala niebla y corta esos gusanos por la mitad. La llave siempre ha estado en la heridura. ¡Roma arde! Se dijo, mientras se servió otra copa. Sin embargo, aquí estoy ahogándome en un río de sexo, incomprensión y preocupación. Otra vez, pensó ella, la diatriba alcohólica autocompasiva sobre lo fantástico que fue el pasado y como todos nosotros, pobres almas que nacimos demasiado tarde para ver a los estonos o para fumar la buena María que tenían en agosto del 69, nos perdimos casi todo por lo que vale la pena vivir. Y la peor parte era que ella a veces estaba de acuerdo con él. Aquí estamos, pensó ella. En el filo del mundo, el filo mismo de la civilización occidental y todos estamos tan desesperados por sentir algo, lo que sea, que seguimos cayendo unos encima de otros, abriéndonos camino con desesperación y el sexo hacia el final de los tiempos. Lo siguiente se persigue un ruido de la puerta y un sonido de botella vacía contra el suelo y el filo hacia el abismo. Janis grita desesperada, no hay llamas, no hay nadie en la masa en la habitación, hace lunas que nos alejamos de los suburbios de Roma, se dijo a sí misma. Mientras notaba ese abrazo cálido que alguien le regalaba por la espalda, quizá, quizá esta vez sí podamos llegar a Gustok, fue lo último que pensó mientras tendría su mano. Lleven un río de bilis erosionando palabras, el grito que ahoga el vómito va a parar al cráneo. Nadas entre la pestilencia del podría y el puede se pudre de miedo, sumerge la mano en ese líquido viscoso y negro, el ácido del cielo interno te corrompe los dedos, la piel se desintegra eliminando cualquier intento de tacto, ya no te queda nada. Fluyes en la densidad hasta que comprendes que solo existes en ella. Elige, déjate caer hasta el fondo, o hacer brazos a la orilla de la discordia, hacia las dientas sin yemas mientras te regeneras con la idea, tragas y pataleas hasta que tocas tierra más allá del fazo. Aquí estás de nuevo en la superficie serena, viendo el caos del lodo que miras en cima. Coge aire, respira, el olor a mierda no se quita, asúmele, camina, camina, el barro tan solo se seca. Ni yo enloquecida descansa la mano sobre el fuego hasta que llueve sangre y brotan llagas, solo entonces dame el dolor que sabe culpa. Este es el armado de estos directos. Muchas gracias.